En el sur de Florida se han reportado temperaturas de 30 a 40 grados, y esto no solo nos tiene congelados a nosotros. El intenso frío ha hecho que las iguanas queden inmóviles, perdiendo el control y cayendo de las ramas. Pero tranquilo, aunque parezca que están muertas, este efecto es normal y solo dura mientras vuelven a recibir el cáncer. El calor del sol. Como nuestras queridas amigas son animales de sangre fría, no pueden calentarse por ellas mismas. Pero una vez se regula su temperatura, volverán a pasear felices por los árboles. Lo mejor que podemos hacer si vemos una iguana congelada en una zona insegura, es moverla a un lugar donde no corra peligro de autos y otros animales, mientras se calientan y vuelven a su estado natural. Gracias. Gracias. Gracias.